Muy bien bombitas, hola que tal, los saluda Duxa a ti, bienvenidos el día de hoy a noticias importantes que a nadie le interesa Ay no, por favor, no, ¿qué estás haciendo? Me voy a pajear, no, me voy a quedar traumado, no lo hagas, por favor, no lo hagas, no lo hagas No, tu plastilina Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxa, bienvenidos el día de hoy a esas noticias importantes que están ocurriendo en el mundo y en el internet Pero no voy a decir chisme, pero a la gente le chupo un huevo, esas noticias super chidas que van a cambiar tu historia Esas noticias que dices, ah, no me interesa porque no lo dijo tal persona, lo dijo Duxa, no vale mal Bueno, ¿cómo están hoy día? ¿Qué día es hoy? Para mí todos los días son iguales, es 14 de julio 2020 Mientras la gente sigue muriendo, da las gracias, sí, tú pequeño que me estás escuchando sentado ahorita Da las gracias de estar vivo el día de hoy porque la vida es bella y hay que vivirla al máximo También recuerda darle un abrazo a tu mamá o a tu papá porque este virus, cochino, penosamente he visto en Twitter Bueno, más que nada en el chat de Twitch se ha llevado a varios papás de mis viewers Y de acá les digo, o les mando mejor un abrazo enorme Esta enfermedad de mierda va a estar con nosotros, pero tenemos que aguantar y vivir por ellos ¿Está bien chavos? Por favor, esta enfermedad de mierda va a estar con nosotros, pero hay que aguantar hasta que salgan la vacuna, ¿vale? De acá les mando, es sorprendente, me han llegado muchos comentarios de gente que tienen papás O algún familiar, un tío, un hermano, un primo, lo que sea, que ha fallecido por el COVID Y no es broma esto, y para ustedes de acá les mando un abrazo grandote, espiritual Espero algún día poder salir de este país y poder abrazarlos a todos y contagiarme también No, mentira, les mando un abrazo ya, es fea de broma, un abrazo Far Cry 6, ¿qué pasa con Far Cry 6? Puedes reclutar a un perro salchicha y lo puedes llamar chorizo Según un trailer que pusieron ahí Sí, 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 puedes reclutar al perro salchicha Llamado chorizo, este Far Cry 3 está súper latino, ¿cómo se dice? Latinoamerizado Y lo amo por eso Amo que los de Ubisoft esta vez le metan, le metan su rico, escucha muy bien Su rico sazón latino, porque yo soy latino, me encanta ser latino También si es tu pre-order, va a tener dos, el Liberty Pack que trae Discos Locos, The Deadly Disclancher y Libertad Chorizo, que es un perro negro Ahí no se puede decir negro porque también es malo, ¿no? Cuncha, su madre, sí que ya lo sabe, causa El perro salchicha llamado Chorizo Se sacó el gameplay de Assassin's Creed Valhalla Y el juego saldía oficialmente el día 17 de noviembre Ey, ¿se han dado cuenta de una cosa? Ya no me duele la garganta, ya puedo hacer sonidos estúpidos Sí, sí, bueno, me duele un poquito Por eso tampoco había noticias Pero al menos ya salvo Assassin's Creed Valhalla No tendrán los Psychoes tradicionales ¿Cómo? No habrá misiones secundarias tradicionales en Assassin's Creed Valhalla ¿Por qué? ¿Y cómo vamos a levelear? Verga, hay una entrevista muy larga en la cual le explican eso y me da hueva comentarlo Pero Pero Vamos a ver qué pasa Así que te has avisado tú, amiguito, que te gusta levelear y explorar Si quiere ver la entrevista, pues búscala en internet En la cual le explican sobre los Psychoes Es muy largo, no lo voy a leer todo, es larguísimo Son noticias cortas también, no mames Wow, qué pedo ¿Por qué hicieron eso? Pero bueno Giancarlo Esposito está súper emocionado con el Far Cry 3 ¡Yay! Pues claro, es Giancarlo Esposito, ¿no? O sea, lo vimos primero en Pollos Hermanos Después en Mandalorian Y ahora en Far Cry 6 O sea, el tío actúa muy bien, ¿vale? Me gustó más la actuación de De Pollos Hermanos, de Breaking Bad De Mandalorian, no sé, lo veo No sé, me imagino cuando La hora que saca la espada, me imagino que saca un pollo No sé Pero te amo, Giancarlo Esposito, te amo No lo olvides, todos te amamos aquí Eres un buen actor Digan lo que digan A ver Valhalla Valhalla invade el internet con los gameplays y noticias Pero ya voy a repetir lo importante Kojima Habló Kojima Este estafador de mierda Hay una noticia que ocurrió hace una semana atrás En la cual decían que Hideo Kojima Escucha muy bien, ¿eh? Hideo Kojima Robó prácticamente Le robó dinero a Konami Para hacer El teaser de PT El próximo Silent Hill O sea Aquí El pedo no es que Kojima Se una Eh, Konami, perdón Se una mierda No, Kojima es una mierda Porque Konami dijo Ok, toma Diez millones de dólares Hazme el Meta Yer 5 Ok Y en eso Kojima le dice a Konami Oye, Konami Quiero más plata ¿Cuánto quieres? Dame diez más ¿Qué cosa dice Konami? Por favor, Konami Necesito esos diez millones más Para terminar el juego Ok, toma diez millones Y oh, sorpresa Kojima lo que hizo fue Vendernos un Metal Gear Incompleto Y agarrar el dinero Para completarlo Para poder realizar El Silent Hill PT ¡Qué hijo de puta! Ahora que dice Kojima Este hijo de puta, me No soy un profeta Pero probablemente Pude haber creado un juego Que venda más Dice Kojima ¿Sabes qué? Kojima chinga a tu madre Nos ha vendido buenos juegos Pero con la cagada que has hecho Comete ayer 5 Y dejar mal a una empresa Pues Qué culero Qué culero Y no es ser fanboy ni nada Pero qué culero Dios No voy a leer noticias de Kojima Es una mierda, men Que se vaya a la verga Microsoft Flight Simulator Llegará en agosto Para PC ¿Flight Simulator? ¿Cómo que el Flight Simulator, men? Microsoft anunció oficialmente La salida del nuevo Flight Simulator Microsoft Flight Simulator Será lanzado en PC El 18 de agosto Y llegará a la tienda de Microsoft También para Xbox Game Xbox Game Pass PC Y las demás versiones No para Xbox Así que lo saben Dios, necesito agua ¿Por qué siempre vamos a ir sin agua? Dios Watch Dogs Lydion Te dejará jugar Con algunos personajes De Assassin's Creed Entre ellos Jacob Frye Death Stranding Un juego interesante Pero a la vez Aburrido A ver, qué artículo tal No voy a leer todo ese artículo, men Concha de tu madre Pero este juego es una mezcla de todo, men O sea, este juego El Death Stranding mezcla muchos sentimientos El Death Stranding no es un gotic Es un buen juego, sí lo es Pero no tan, tan, tan bueno Y lo dije a la hora que lo jugué Y me lo acabé ¿Vale? Metal Gear 5 podría decir que es mejor Que el Death Stranding Con sus misiones repetitivas Pero este Mua Mua Ahí está Puedes cambiar de personajes Entre hombre y mujer En Assassin's Creed Valhalla Te cansaste de ser hombre En Assassin's Creed Valhalla Pues con un Switch Ya puedes ser mujer Sí Es que acá la mujer No debe ser golpeada Pues que peguen al hombre Puf Pues de estas cosas No lo hacen los hombres Con las mujeres Puf Así ahora puedes cambiar De personaje En Assassin's Creed Valhalla Un poquito raro Pero acá el problema va a ser Dejar que los jugadores O sea ¿Para qué chucha vas a escoger Al inicio del gameplay Un hombre o una mujer Si a mitad del gameplay Lo puedes cambiar No entiendo Pero bueno Cosas de Ubisoft Yo no voy a decir nada Para unos puede ser bueno Para otros malos Para mí pues me da igual ¿Vale? Porque al final Ese Valhalla se ve como un The Witcher Y me llama mucho la atención Está muy bueno Va, va Y sigue, 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 sigue Dicen que el Far Cry 3 Podría ser la precuela de Buzz ¿Y quién es Buzz? Pues Buzz Si se acuerdan Es el personaje De Far Cry Si no me equivoco Creo que era el 3 ¿No? ¿Acaso Diego en Far Cry 3 Será la versión joven De Buzz? Mmm Interesante ¿No? Interesante ¿Será cierto eso? Mmm 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 Hay una imagen en Twitter Que está circulando En la que se puede ver Al personaje de Far Cry 6 Que sería obviamente El joven Buzz Con Buzz Ya grande En Far Cry Obviamente 3 Interesante ¿Ustedes creen que esto sea cierto? Mmm 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 Interesante Mezclemos el Far Cry 6 Con el 3 Interesante Interesante Pero Pues vamos a dejarlo ahí No voy a decir nada Porque solamente es una imagen Y no hay datos Eh Concretos sobre esto ¿No? Solamente es una imagen Y nada más Se abrió Disney Allá en Florida Creo ¿No? Ay 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 Qué chuche ver a Disney No me jodas Ubisoft Va a ser un reboot Del mundo abierto Del juego de piratas Skull and Bones Yeah Death Stranding Para PC Es más que una película Comparado A un drama de TV Para Play 4 Pero ¿Qué dice el artículo? Pues no lo voy a leer Porque está Prácticamente los artículos Son demasiado largos ¿Qué está pasando El día de hoy? Juegos como The Last of Us Parte 2 Le dan una Un impulso Un hermoso push A las personas transexuales Especialmente a los hombres Y nadie se da cuenta Dice el artículo ¿Tú crees que eso sea cierto? Hmm Hmm The Last of Us Solamente le da apoyo A los transexuales Ok Cool Yakuza Kiwami 2 Se viene para Xbox One Y Xbox Game Pass El 30 de Julio Yes Un juego que debes jugar Yakuza Kiwami Dejen de jugar mierdas Como otros juegos aburridos Por favor Prueben el Yakuza Kiwami Está muy bueno O prueben el 0 Que está muy barato Les va a encantar Ya viene el 6 Imagínate Dios mío Hermoso Hermoso Hyper Escape El nuevo Battle Royale De Ubisoft Que subió como la espuma Y ahora baja Como pene de abuelo Si señores Llegó este Battle Royale De parte de la gente De Ubisoft Que se ve muy bueno Pero Pero hay que ser realistas Se está bajando Parece que la gente De Ubisoft Se demoró 2 años En traer su Battle Royale Vamos a ver como va Yo tal vez lo juegue Me llamó mucho la atención Pero Ya vi más de gameplay Vi más de trailer Información Y creo que no va a ser para mi Pero Tal vez lo juegue Así que lo sabes Este juego está gratis En Uplay En Uplay Que más hay Se acerca La edición Definitiva De Age of Vampire 3 Ah cabrón Ya se acerca Bueno no soy gran fan De Age of Vampire Pero Cuando se viene Age of Vampire Pues No hay fecha exacta Pero Parece que se viene ¿Por qué hablo así? Porque la garganta Me está oliendo La concha Tu madre Llegaron Con los scores De Ghost of Tsushima Y la gente Está hablando Del tema Zucker Punch El juego de Play 4 Bueno Zucker Punch P4 Blablabla Puta madre Que te parió Ghost of Tsushima Ya tiene reviews Y le están dando La siguiente 4 de 5 7 de 10 9 de 10 4 de 5 3 5 9 de 10 3 5 7 de 10 8 de 10 4 5 9 de 10 7 de 10 9 de 10 9 de 10 5 de 10 Y demás Todavía les falta Poner su score A lo que afirma Que el juego Estaría muy bueno Ahora Recuerden que es un juego Exclusivo de Playstation ¿Vale? ¿Qué pasó con The Last of Us? Una cagada total Nos vendieron buenos Gameplays y demás Por la historia Era una mierda Pero Ghost of Tsushima Más que una historia Va a ser jugabilidad Porque es un juego nuevo Y ya saben Es una mezcla De Assassin's Creed Con The Witcher También Y pues no hay nada O sea Lo único bueno de Ghost of Tsushima Va a ser el gameplay ¿Vale? La historia no sabemos nada Porque es un juego nuevo Así de sencillo Esperemos cómo va Ahí está la exclusiva De Playstation Pausa Yo no voy a decir nada mal No he visto ningún Bueno Tenemos que ver la historia También Por la historia Va a ser lo de menos Los jugadores de Red Dead Online Se están vistiendo como payasos Para enojar a Rockstar ¿Cómo? ¿Cómo que los de Red Dead Online Se visten como payasos? Un buen grupo De jugadores de Red Dead Online Se cansaron De no recibir updates Y demás mamadas Para el online Y se han vestido de payasos Se están vistiendo de payasos Como protesta Hacia Rockstar Por no traer más contenido Eso está genial Me encanta la comunidad De Red Dead Online Se disfrazan como payasos Para hacer una protesta Muy bien Carajo Muy bien Sean así Protestas pacíficas No como los imbéciles De mierda de acá Que en Estados Unidos Protestas por todo Hijos de puta Los odio ¿Qué más hay? Puff Ya vendió Más de 70 millones De copias En todo el mundo Y creo que eso es todo Bueno chavos No hay mucha noticia Pero eso es todo Casi todo Era de Assassin's Creed Valhalla Y de Far Cry 6 Y la lloradera Lloradera De Hideo Kojima Yo los quiero mucho Cuídense Tenga una bonita tarde Like Ayuda bastante Y volveremos con más videos Para ustedes Un abrazo Gracias por todo Adiós Ahí está No por favor Saca la plastilina